Por sus muertos, todos en mi corazón, en sus paz yo me alabaré. Yo me quedé pertenido, yo me asisto para mí, como yo alabaré a mi Señor. Mi alma salvó, mi alma salvó, como yo alabaré a mi Señor. Mi alma salvó, mi alma salvó, como yo alabaré a mi Señor. Volvaremos sus puertas, todos en mi corazón, en sus paz yo me alabaré. Yo me quedé pertenido, yo me asisto para mí, como yo alabaré a mi Señor. Mi alma salvó, mi alma salvó, como yo alabaré a mi Señor. Mi alma salvó, mi alma salvó, como yo alabaré a mi Señor. ¡Amén! ¡Ay, gozo! ¡Goso! 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 ¡Goso!